Ince se quedan con Pablo Viruega y con Ciro Procuna para la segunda mitad entre los Vikings y los Packers. Gracias por acompañarnos en Sunday Night Football. Qué bueno que nos acompañen en este medio tiempo donde podemos ver muchas cosas en la nacional. Y primero vamos a revisar justamente un juego que movió muchas cosas.